Lo veo H se cogió y me hizo el recorte completo y un cabrón Ok La cosa es que yo no tengo shotgun Oh no El cover de... Que hostia mano El cover de mi joystick se salió Podría jugar sin él Te dieron con los snipers fue El tipo me dio con shotgun y eso Proceso normal Yo no tengo shotgun bro Es lo que estoy intentando Ay ya Esto se crema Ah Este Mate a uno por completo El otro esta abajo Mata uno por completo Mata uno por completo Yo estoy acá arriba Porque estos cabrones seguían buscándome Ahí esta cabrón coge Coge el shotgun ahora Coge el shotgun ahora Coge el shotgun ahora Es para el carajo lo que tienen que hacer Si Tomar es para el man ese de mierda Lo tomaste? Si, si Para el carajo Como lo he dicho Gracias por la shotgun Te agradece Toma Gacho se me hace mas dificil Haciendo esto asi Vamos 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 de aqui Dejame poner el El cover este El joystick este Porque es que Yo estoy acostumbrado a ver Ahora siento que Como que algo esta mal Si tu ves mi personaje Yendo para arriba y para abajo Yo tu sabes que es Esto parece que se fueron para otro sitio Hubieron miedo y se fueron Que bueno Yo creo que ya esta Si bien Vamos a ver Mira conseguí una pump ¿Quieres la charge? Si no tienes shotgun Hay una charge Y creo que hay una pump aqui tambien Toma Yo coge lo que sea este punto Ven 10 down Bueno Voy a jugar con mi hermano Estoy jugando con mi hermano Están aquí Están aquí Están aquí Les voy a dar esto Y luego te vas a beber ¿Ok? Abre tus manos No, 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 no Oh No estoy llamando Ahí esta La rompe el seal Está abajo en la escalera Dale ahi va en el techo como a tumbar uno ahi esta maté el cabrón como a Spiderman yo tumbé al otro cuando tu mataste el cabrón el que esta cagando en su madre que una pelea esto fue una pelea oh my god ay tío nos esta haciendo here we are a la ciudad de la semana mía yo estaba aquí en el de la misma here we are here we are no hay nada tu mamá está trabajando papi mira ella está llamando por aquí voy a llamarme ay papi ay papi ahi ahi legacy combat all rifle mmm no se mueve mucho ok si la verdad es que la pusieron este en el update se mueve demasiado ya 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 ayol ya 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 no vamos para acá vamos para acá que diablo casi casi se jode del PIL y ese 1.21 como cojo el PIL de nuevo si tenemos que bajar esta aqui adentro que yo no tengo AR yo no tengo AR yo no tengo AR me hay alguien aqui, detrás del PIL un Jonesy lo tombe muy bien parate aqui adentro parate aqui adentro no salio que fue a ver ah me caí ostia esta aterrizando contigo cuidado ajá y ahi lo tombe pero estoy baby toma aqui viene de nuevo no no quédate con el entérate este cabron no toma 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 aqui hay alguien, aqui hay gente chacho metalo Luis, metalo atrótete ay me cogió la primera gana 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 muy bien me voy a revivir porque ahi viene gente ay dios eran dos dale charly dale charly ocho segundos, siete segundos seis cinco ay 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 ah yo no quiero ir ahí charly no 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 ese yo me sacrifico y coja este huele bicho cabron y voy a coger para acá atrás, para coger los drops que hay aquí antes de que otros vengan y los cojan ayuda, ayuda a uno en camino ah, pero que suerte ah, tienes uno arriba a la izquierda echando no, si el tipo me está disparando no voy a poder donde está el cabrón? allá en el hill, allá arriba en la montaña no, si el tipo me está disparando 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 ahí otro No había Aaaaah 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 A mí ya se da chero, güey, bro O, o, o Como cabrón ese Pili entró conmigo ahí Acaba con ese cabrón, acaba con el Pili ese de mierda ¿Dónde tú estás? Aquí, aquí al lado tuyo Me los comí vivo, puñeta Wow, Dino, eso es lo que le queda de Chavez Mira Ah, toma, toma Me quedo, me quedo, me quedo Me quedo bien típico, me lo vi desde arriba y mismo me tire Bro, what the hell Como ese Pili entró conmigo aquí El Pili le cayó por el techo No sé cómo, pero yo sé que entró Toma, toma Yo voy a dejar eso porque, en verdad No creo que se utilice, ¿verdad? Ahora mismo No, yo estoy utilizando ¿Tú tienes mala Sniper? Sí, yo tengo ¿Necesitas más? No, estoy bien, estoy bien Eh... Voy a darme esta pistola ¿Qué tú crees, la Charge o la Tactical? Yo, yo para mí la Charge es mejor que la Tactical Pero obviamente pues Yo no está bien, yo tengo una azul, una de la otra No sé si los cabrones están acá o allá ¿La Thunder Shotgun se arabejón? No, 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 están acá, están acá ¡Vale! It's here at the same time ¡No! ¡Ay, my mother! ¿Debería ver dos erneipiosos a los bolitas Uy, me dieron Si, lo sentimos Lo sentimos, llamada no progresó Por favor, trata de nuevo Ok, ok, ok Ah, yo tengo que bajar para acá Uy, el gran cante que te pico Te estoy dando presión porque si no Dale para atrás, Luis, dale para atrás En la casa Creo ahí en la esquina ¿Dónde? Esquina derecha, izquierda Chicos, no la voy construyendo, cabrón Ah, cabrón, si estoy mirando ahí Ahí está, lo tumbé, lo tumbé Uy, le di al otro, le di al otro Cuidado, Charly Murió el otro Yo lo tumbé Let's go Comí al culo Ah, bueno Hemos ido en contra de Spider-Man No, no